Buenos días, senador. Bienvenido a este gobierno de la mañana. Le escucho, don Willy. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a mi amigo don Álvaro, a Willy, a Rosendo, a Felipe, a Nayí, a don Aníbal Díaz y a mi amiga Julieta. Agradezco mucho la oportunidad que me dan para opinar en este tema y tal vez hacer algunas aclaraciones sobre algunos temas que se han tratado en el día de hoy. Mire, con relación a la ley, lo primero es que estoy de acuerdo con el diputado Zafata de que la comisión bicameral que se le ha propuesto se conforme realmente y asuma el estudio integral de la ley autorizando solamente una extensión en lo que se hace este estudio proponido en la comisión bicameral. Pero hay un detalle que no se ha tratado aquí en el día de hoy y tiene que ver con el artículo 121 de la Constitución que establece lo que se llama la igualdad de tratamiento. Y en esa igualdad de tratamiento hace una excepción para establecer una ley de desarrollo fronterizo. Pero resulta que esa ley de desarrollo fronterizo le estamos dando un tratamiento como si fuera, como si el artículo 221 fuera un artículo transitorio. ¿Por qué digo eso? Lo digo por lo siguiente. Porque se le está poniendo plazo. 20 años, 30 años, y el 221 no dice eso, no es un artículo transitorio. Esa es una ley que debe aprobarse de manera permanente, ¿me entiendes? Porque el mandato del artículo 221 es una excepción a la igualdad de tratamiento para que se crean, mediante ley, se creen incentivos en la frontera, para que la frontera se pueda desarrollar mediante una ley especial. Eso es lo que dice el artículo 221. Y veo que le estamos dando también un tratamiento como si fuera un artículo transitorio. Por eso tenemos ese problema en el día de hoy, porque se aprobó en principio por 20 años, ahora estamos diciendo que por 30 años, y yo digo, debe ser simplemente aprobar una ley de desarrollo fronterizo. En otro orden, yo quiero decir lo siguiente. Hace unos meses, el CONEP estuvo en la frontera, en la empresa de Fernando Capellán, y recuerdo que dieron una declaración que salió en primera plana en algunos de los periodos digitales, donde ellos decían, hay que crear un muro de empleo en la frontera. Bueno, ¿cómo se crea un muro de empleo en la frontera? Se crea con la ley de desarrollo fronterizo, creando los incentivos necesarios para que la frontera pueda desarrollarse. Por tanto, yo creo que en esa comisión de cameral que dice el diputado Zapata, hay que estudiar a profundidad esto y establecer la ley sin plazo, para que no ocurra lo que está ocurriendo en el día de hoy. En otro orden, si me lo permite, Willy, ahorita estaban hablando ustedes del tema de la emergencia, la necesidad de declarar la emergencia para el municipio de Santo Domingo. Pues, miren, hay dos aspectos sobre el tema de la emergencia que yo quiero aclarar. Una cosa es la emergencia y otra cosa es el estafo de emergencia. Para declarar la emergencia no es necesario que el Congreso haga una aprobación previo a una solicitud del Presidente de la República, porque la emergencia está establecida en el artículo 6, numeral 1 de la ley 340-06, la ley de compra y contrataciones. La emergencia se declara cuando se ve afectado el interés público. Si hay un problema de desecho sólido, de basura en Santo Domingo este, el Presidente mediante decreto puede declarar la emergencia. Un asunto de interés público, la basura puede contaminar, la basura es un problema de salud pública, y el Presidente mediante decreto declara la emergencia. Ahora, el estado de emergencia sólo puede declararse cuando ocurran hechos que perturden o amenazan a perturbar de forma inminente el orden económico, el orden social, el orden medioambiental o que constituyan una calamidad pública. El estado de emergencia sí necesita de una aprobación congresional previo a una solicitud del Presidente de la República, pero la emergencia puede declararla en cualquier momento. Ahí está, Meri. Así adelante, continuación. Yo sometí hace dos años, y he tenido que reintroducir a varias veces, una ley de mantenimiento de infraestructuras públicas, que don Álvaro, de manera muy puntual y muy vehemente, decía de la necesidad de que no solamente construir las obras, es el mantenimiento. Y en esa ley se establece que por lo menos el 1% de lo que el Estado invierte en una obra debe destinarse para mantenimiento cada año. Si las instalaciones de la UASAN con un domingo este cuestan 1.400 millones, 14 millones anuales deben destinarse para mantenimiento. Es decir, 1.166.000 pesos deben destinarse mensualmente para mantenimiento. ¿Para qué? Para arreglar aire acondicionado, para reparar una butaca si se daña, para reponer las pizarras, para la jardinería, para todo lo que implique mantenimiento, para pintura, etc. Entonces, 1.166.000 pesos para mantenimiento. ¿Qué significa eso en sentido general? Que si el Estado, entre todas las instituciones, invierte 50.000 millones de pesos en el año, 500 millones de esos, que es el 1%, deberían destinarse a mantenimiento. ¿Cómo se hace eso? En el presupuesto de cada obra que el Estado ejecuta, debe colocarse ese 1% para mantenimiento. Así como se coloca en cada presupuesto el 1 por mil para el CODIA, debe colocarse el 1% para mantenimiento. Y de esa manera, ese porcentaje, de manera directa, va directamente a esa cuenta, a esa dirección de mantenimiento, para darle mantenimiento a las universidades, darle mantenimiento a la carretera, darle mantenimiento a los puentes, y tener esos recursos seguros para dar el mantenimiento. Siempre será mucho más barato dar mantenimiento que reparar una obra. Por tanto, quería hacer esas puntualizaciones sobre esos temas, y agradezco sinceramente que me hayan permitido compartir con ustedes estas ideas. Feli, otro tema, antes de que te nos vaya, aprovechar tu participación en este gobierno de la mañana. Tú fuiste un senador electo en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Lo mismo ocurrió con otros tantos legisladores que ahora han pasado a la fuerza del pueblo, y ustedes constituyeron allí una supuesta segunda mayoría que se está expresando con la elección de un miembro en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, ahora, la Junta acaba de dar una decisión, y califica o coloca a la fuerza del pueblo entre los partidos minoritarios, porque no llegó ni siquiera al 5%. Una pregunta. Ahí hay una discotomía entre un partido minoritario en la Junta y un partido mayoritario en el Senado. Bueno, bueno, lo primero es que la fuerza del pueblo está recurriendo a esa decisión. Por tanto, eso no es definitivo todavía. Yo no sé si usted leyó el voto salvado de la magistrada Fernández. Sí, claro. Hay que leer ese voto salvado. Bueno, ella analizó desde 1998 hasta 2019, 20 resoluciones que había emitido la Junta en ese orden. Incluso habla de una sentencia del Tribunal Superior Electoral, cuando Jaque era presidente, que es contrario a la decisión que se tomó. Y habla de todas las decisiones del Tribunal Constitucional en ese sentido. Por tanto, no es definitivo todavía. Hay diversas instancias donde nosotros podemos apelar para que recorrí esa distorsión. Si uno lee ese voto salvado, lo correcto es que se haga lo que ella dice ahí. Senador, me gusta que le interrumpa, porque no hay manera de que, hablando de la frontera, de que Pedernales arranque. A pesar de tantas promesas a través de las décadas, y los gobiernos, los partidos, etc. Por un lado, y por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar con Bahía de las Águilas? Bueno, el presidente de la República, una de sus primeras salidas, luego de juramentado, fue Bahía de las Águilas. Todos lo recordamos. Hay una gran esperanza, hay mucha fe con que la promesa del presidente de la República se va a cumplir. Los habitantes de Pedernales están muy contentos, y no solamente Pedernales, es el sur. Si se desarrolla Pedernales, de San Juan, de Barahona, de Bauruco, de Independencia, de Aspa, se van a generar mucho empleo para toda la zona. Por tanto, tenemos mucha fe en eso, en esa promesa del presidente de la República, que él, de manera personal, no solamente fue, sino que se montó en una yola, en una embarcación, y recorrió parte de la zona. Por tanto, lo que apelamos es a que esa promesa del presidente se cumpla, y estamos convencidos de que así será. Bien, bueno, gracias al senador Félio Bautista por su participación en este gobierno de la mañana. Vamos a una tanda comercial, y regresamos con el diputado Aníbal Díaz. ¡Llévatelo! ¡Gracias!